Hola, buenas, bienvenidos a la jornada 32 de la Liga de Santander, Real Madrid, Betis Y sin más, entramos ya con la coordinación, la verdad, nos vamos a perder aquí mucho más tiempo La coordinación hoy con Pablo Vamos, vamos Serviño Pasa, chaval, eh Manu, que está por aquí por Discord, pero... No sé, ahora aparecerá Álvaro llega tarde siempre Y yo Víctor, ahí está el comienzo del partido Real Madrid, Betis, comienzo el partido en Valdebeva La jornada 32 de Liga de Madrid a ganar Y a esperar los fallos de los rivales Uy, Benzema, un sueño basolón ¡Te la da Rodríguez! Tapó Víctor Ruiz el disparo Hostia, lo que ha hecho Benzema ahí, tío Uff, qué maravilla Tiro a Benzema otra vez ¡Tiro raso! ¡Paro, bravo! Uff, 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 uff Uff, Karim Empieza a aparecer Pues si ganaba en el siguiente... Ojo está Carrojal, centro segundo palo Va a recibir Benzema Se le ha querido dejar a Rodrigo que venía Pero se ha equivocado ¡Ojo, su balón! Ese balón para la Borja Iglesias ha militado Qué bien militado, tío Fuera juego, realmente han pitado Qué grande militado, por favor Pero si Betis no da tres pases y no ha pasado a su campo ¡Ojo! ¡Ojo, su balón para Benzema! No sabemos si fuera de juego ¡Ooooh! ¡Arriba! ¡Madre mía! ¡Arriba el disparo de Benzema! No sé si hay posición de fuera de juego La... sí La han invalidado por fuera de juego, pero... A ver, yo juego del Betis y no he visto nada hasta ahora, eh Muy justo Eh... justo, justo Pero yo diría que este sí Bueno Pues se acabó esta primera parte Uff Pesa, eh Pesa Comienza Bueno Da comienzo La segunda parte Eh... no ha habido cambios en ninguno de los equipos Y a ver si en Madrid Mejora un poquito en esta segunda parte Bien, Nacho Recupera a la Ines Le ha tirado el caño a Casemiro Uy, uy La Ines lo rompe, lo rompe No sale vivo, eh No sale vivo No sale vivo de ahí ¡Ojo el centro de Casemiro! ¡Oh, Benzema! La pincha No lo hace bien Ojo, Rodrigo El centro ¡Uy! ¡Qué cojones! ¡Uy, qué marca! ¡Casi! ¡Madre mía! ¡Hostia! Javier Esteves es eso, ¿eh, Sánchez? No está Sánchez ¡Vaya, Rodrigo! ¡Hostia, Rodrigo, tío! ¡Pedazo de centro, eh! ¡Madre mía! El centro ha sido lamentable Porque había ido a la puerta Ha llegado a tocar en la pierna De... No, no La ha tocado Claudio Bravo La ha tocado Bravo, eh Tampoco creo que ha tocado, eh Sí, 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 sí Desde delante se ha visto Yo creo que no Yo creo que no ha tocado, la verdad Desde la imagen delante se ha visto ¡Coño, lo estoy diciendo! ¡Lo ha rojado! ¡Lo ha rojado! ¡Lo ha rojado, coño! ¡Cómo se movía la pelota! Bueno, a ver, lo que importa El centro de Rodrigo ha sido lamentable ¡Que puedo dar para atrás, eh! ¡Que puedo dar para atrás y lo vemos, eh! ¡No, no, no! ¡Venga! El centro ha sido lamentable Pero hasta llegarme, tío ¡Me sirve! ¡No, no, no! ¡Me sirve, me sirve! ¡Ojo, Casemiro! ¡Como tira el desbarque de ruptura! ¡Ojo, Casemiro! ¡Dentro del área! El centro... Lo ha tapado... ¡Corner! ¡Ojo, viene el Ainez, eh! ¡Ojo, viene el Ainez! ¡Nadie le sale al paso! ¡Madre mía! ¡Qué tira del Ainez! ¡Muy buen tiro, eh! ¡Muy buen tiro, eh! ¡Vaya! ¡Diría que es zurdo, incluso, eh! ¡Jajaja! ¡Creo que es zurdo, eh! Sí, sí, lo es, lo es Lo he dicho en plan... ¡Vaya tirito del Ainez! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, que le dejan entrar! ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esa defensa ahí! ¿Qué ha sido ese desbarajuste en la defensa? ¡Uy! ¡Hiquito Rodríguez! ¡Pues eso que ha tocado ahora! Militao no se ha querido meter Pero no hace falta Tanto es, al menos, más ganas de vino el Barça, ¿ves? ¡Centro, Casemiro, remata, rechace de Asensión! ¡Pfff! Al final fue importante... ¡Ojo al otro lado! ¡Ojo al otro lado! ¡Ojo a la contra de Betis! ¡Vorja Iglesias delante de Courtois! ¡Salvó! ¡Ay, que era Borja Iglesias! ¡Salvó Luka Modric! ¡Pues no! ¡Venga, Borja, búscala! Los dos salvadores de Madrid esta temporada Luka Modric y Courtois... ¡Pfff! ¡Bueno, y bien se mal! ¡Y bien se mal! ¡Y bien se mal! ¡Uy, Borja Iglesias lo que ha desperdiciado! ¡Bueno, Borja Iglesias dormido completamente! ¡Era el adiós definitivo a la Liga! ¡Qué bueno! ¡Uff! ¡No lo ha visto, tío! ¡Bravo en el párrafo! ¡Borja Iglesias demostrando que es Madrid esta vez! ¡Sí, sí! ¡Completamente! ¡Pfff! ¡Porque si no, yo no entiendo eso! ¡Venga! ¡Ojo al balón de Madrid en la frontal! ¡Le saca a Claudio Bravo! ¡Sigue el rechace a Asensión dentro del área! ¡Corner! ¡Se miró solo! ¡Corner! ¡Uff! ¡Se miró como una pedida, eh! Los partidos. Porque si el Madrid no llega con opciones, el Madrid no va a coincidir con Barcelona. ¡Ambagando el tiro! ¡Dentro Driozola, Marcelo! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Tiro! ¡Sí, sí! ¡No aplaudan! ¡No aplaudan! ¡No aplaudan! ¡No aplaudan! ¡Se ha tirado el córner! ¡Me ha recordado Cristiano, eh! ¡Lanzando, eh! ¡Qué mal ha tirado Marcelo! ¡Se lo había puesto bien hasta Driozola! ¡Sí, sí! ¡Buen centrado Driozola! ¡Y el remate de Marcelo! ¡La volea de Marcelo malísima, tío! ¡Casemiro en la frontal! ¡Le va a pegar Casemiro! ¡Fuera! ¡Ojo! ¡Ojo al Madrid que sale! ¡Ojo Vinicius! ¡Vamos Vinicius! ¡Vamos! ¡Ojo a la carrera! ¡Vinicius! ¡Vinicius con Mandi! ¡Vinicius con Mandi! ¡Sale por dentro! ¡Noooo! ¡Vinicius ha vuelto! ¡Vinicius ha vuelto! ¡Vinicius ha vuelto! No voy a ir, de verdad. ¡Qué feliz! ¡Qué tiro, por favor! ¡Qué tiro! ¡Eh! ¿Vas a salir Hazard? No. Es un chaval, creo. No, no, es un chaval, creo, eh. De verdad, no me explico. No me explico con el equipo que tenemos cómo podemos estar en semifinales de Champions. Es que no me lo explico, tío. ¡Qué chaval! Es que no me lo explico. Es que no me lo explico. Ah, no. Esta no es. Después de más de mes y medio, después de jugar... No sé, diez partidos habrá jugado a la temporada. Eden Hazard salta a terreno del juego. Yo se lo voy a decir una cosa, eh. No le hemos visto calentar mucho tiempo, eh. A lo mejor se vuelve a romper, eh. No, por favor, no. Hazard vuelve, por favor. Y entra Antonio Blanco por Madrid. Por favor, que vuelvas a un nivel, tío. Hazard, Hazard, es tu momento, eh. Por favor, que vuelvas a un nivel, eh. Hazard marcando un gol. Hazard, es tu momento. Lesiónate si quieres, pero marca un gol. Marca un gol, Hazard, por favor. Se va a lesionar, tío. Es que se va a lesionar en 15 minutos. No, 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 no. Vinicius ahora… No, 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 no. Este Vinicius no es el de Champions, eh. Este Vinicius no es el de Champions. ¿Trueque por Mbappé? Que va, hombre, por favor. ¿Cómo vamos a cambiar Vinicius? A ver si por un buen centro. Hablando del Sánchez… ¡Ojo, el centro es bueno! ¡Militao, remata, remata, remata! ¡Para un Claudio Bravo, joder! ¡Hostias, hostias! ¡Fuera del juego! ¡Pita el árbitro! ¡Po te digo una cosa! Por fin alguien se entra bien, tío, los corners. No, no. Primer centro bueno del partido. Es que no vea, tío. ¿De quién has sido? ¿De quién has sido? De Hazard. Hazard. Balón de oro ese hombre. Balón de oro ese hombre, ya, eh. Me he quedado de Bravo no lo ha pasado nada. Que están chequeando seis manos o algo, pero vaya. A ver. ¡Ojo! Dime que sí, por favor. Si podría haber una mano… No, no. Espalda… Espalda. 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 Sí, 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 la verdad que iba a puerta. Uy, 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 que era gol, eh. ¡Bueno! Va muy bien, eh. Chicos, el bar de Tebas, la Superliga. Tebas dimisión. Cefering out. Madre mía. Bueno, si el Madrid no gana este partido, pues acabará la Liga para el Real Madrid. Qué malo Vinicius, verdad, tío. ¿Penal para quién? No, no lo ha pitado, pero ha sido penalti para Madrid. ¡No lo sé! ¡Ojo, Casemiro dentro del área! ¡Casemiro, balón para Marcelo, 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 Marcelo! Se le fue el control. ¡El gordito! ¡Azar! ¡Azar y la frontal! ¡Tira! ¡Tira! ¡Se lo deja! ¡Por favor! ¡Tira, tío! ¡Tira, tío! ¡Tira, tío! ¡Tira, tío! ¿Le ha reclamado a alguien? ¿Le ha reclamado no sé si es Benzema que tire? Y ha abierto los brazos ahí a Azar. ¡Tira, tío! ¡No se ha atrevido! ¡No se ha atrevido! ¡Azar, a ver qué haces Azar! ¡Arriesga! ¡Hay el uno para uno! ¡Te vas! ¡No, no te vas! ¡Te vas, dimisión! ¡Joder! ¡Se lo va a la Liga al Madrid! ¡20 segundos para el final del partido! ¡A ver! ¡No os entretengáis! ¡Que se quema el tiempo! ¡Arries, pita ya! ¡Blanco, cuando tú quieras, dale! ¡Au para el Leti! ¡Au para el Leti! ¡Pero vamos arriba! ¡Que se acaba! ¡Au para el Leti! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Sefering out! ¡Sí, sí, sí! Echarle las culpas al penalti y a Teba es lo mejor que podías hacer, sí Bueno, el Madrid no ha hecho nada El Madrid no ha hecho nada, pero es que el penalti es penalti Tampoco nos podemos... Tampoco nos podemos dejar fuera del análisis del partido de ese penalti que ha habido El Madrid ha ganado muchos partidos ahora sí, porque no lo ha dado para más Hoy no lo ha dado para más, ha tenido eso, no se lo han pitado Bueno, las cosas del Bar de Teba El primer patrocinador para el Chiringuito del Estrecho Paquetes de pañuelos Nenuco Los mejores del mercado, para que este equipo no llore más